Yo hace tiempo quería componer Soy yo como base tomado mi padre Quien me aconseja cumpliendo un deber Pero resulta que soy como él Que necesito de pocos consejos Porque conozco lo malo y lo bueno Y mi problema lo sé resolver Pero hay personas que no miran bien El sacrificio que hace un hombre noble Y hacerle frente a cualquier situación Y conservar en la línea su nombre Como vivo 24 horas Tengo 12 en la noche y 12 en el día Pero duermo mucho más de día Porque de noche paso parrandeando Pero yo siempre despierto temprano Porque me acuesto pendiente a mis cosas Y la mujer se me pone celosa Y me pregunta pa' donde es que voy Pero no solo pienso el día de hoy Porque el mañana no sé que me guarda Porque la vida de un hombre se acaba Y no se sabe ni cuándo ni dónde Y es muy bonito mencionar un nombre Que buenos hechos le dieron la fama Se debe estar con profesionalismo Se debe estar con profesionalismo En cualquier arte que dé a conocer No se hace nada No se hace nada o se debe hacer bien Pa' que más tarde no sea criticado Y un abogado violando la ley Más con razón porque estaba varado Me condenó a 15 días encerrado Bajo un candado y detrás de una reja Porque el señor a quien yo le debiera Dijo doctor yo lo quiero ayudar Y con lo que usted se pueda ganar Le enarmarán un poquito sus deudas Y en la mano ya tiene la moneda Porque el deudor ese sí gana plata Y no es pelo Ni pásame la cara hasta pa' mandar Que la ley me aprendiera Y yo tengo amigos que saben muy bien Y yo tengo amigos que saben muy bien Que soy un hombre que lucho la vida Como ver otros que no se imaginan Lo malo rato que sufre y que pienso Y esto le pasa al hombre de progreso Que se distingue por ser de trabajo Así que sepa señor abogado Que usted a mí no me ha dañado la moral Y en el momento le puedo probar Que tengo más capacidad que usted Porque hasta el título puede perder Por violación a su propio estatuto Pero más tarde me he puesto a pensar Que si lo hago tengo que nombrarlo Que si lo mongo le doy importancia Vaya el calajo señor abogado